Carlos González, ahí está, pues agradeciendo a la seguridad, a la Guardia Nacional, donde brinda el apoyo a este gran gestor, luchador social, Carlos González, ahí es donde se entrevista con la Guardia Nacional. Ahí, el apoyo recibido por la Guardia Nacional, hacia Carlos González, a esa también, Bruno, también, muchas gracias.